hayamos visto que instagram estaba probando este diseño de pantea completa para parecerse mucho más a tick tock pero ahora la compañía afirma que sigue en ese deseo de convertirse prácticamente en tick tock y anunció varios cambios a cómo es que va a estar funcionando el servicio los algoritmos y cómo es que van a estar recomendando contenido y anunciaron que entonces va a darle más peso a el contenido de vídeo a los ríos seguramente alberto todo visto cada vez más ríos en tu instagram mira yo o sea yo abrí instagram para subir mis fotos ahí cada vez que yo entro no veo fotos lo que veo son vídeos reels veo reels veo los instagram tv sólo pido algo de instagram y fotos casi no veo pero quizás puedo ver una foto y está acompañado un vídeo en el haciéndole flip hacia el lado moviéndola hacia la izquierda pues aparece un vídeo yo creo que instagram meta quiere cambiar el nivel de consumo o como la gente consume el contenido en instagram que de hecho hace poco nosotros habíamos dicho que si quieres ver realmente las personas que tú sigues pues tú tienes que irte literalmente al botón de instagram a ver si si no lo han quitado si todavía todavía existe a la parte de arriba de instagram o sea y en la parte de arriba de instagram toca donde dice favorito o quien sigue entonces cuando llegas ahí le da a las que sigues y entonces en esa parte aparecen todos tus seguidores pero si te va al instagram regular lo que es decir de tiktok porque ellos han visto el éxito que ha tenido tiktok y es lo que quieren entonces obviamente traer directamente a instagram es usar ese sistema de recomendación algorítmica basada en tus intereses y mostrarte estos pequeños vídeos porque obviamente si ves vídeos vas a estar más tiempo en la aplicación en las fotos simplemente las ves un segundo y ya no te vayas lejos el nan hay que acordarse también que los vídeos de instagram no son como los de youtube y los puedes seguir viendo en segundo plano sino que también estos vídeos tú los puedes este cómo se llama este si te sales de la aplicación se tranca el vídeo y entra otra vez al vídeo y este cómo se llama este tienes que empezarlo de nuevo exacto si algo le pasó a tu vídeo no sé no sé si fue mi culpa o tu culpa del internet te escucha yo lo verifico por acá siga siga pero pero nada obviamente abierto está aquí nosotros no sé el vídeo pero está aquí con nosotros verdad acompañándonos obviamente entonces y como está mencionando alberto obviamente instagram of meta verdad la compañía hizo todo esto para verdad seguir dándole énfasis a estos vídeos porque sin duda alguna eso es lo que genera más tiempo directamente en la aplicación y entonces lo que quería traer verdad para conversar es que obviamente una persona súper importante por lo menos aquí en eeuu se llama kylie jenner que la hermana de kim kardashian que obviamente puede ser una influencia velada bastante gigantesca en el mundo y entonces compartió una una foto en instagram diciendo hagamos a instagram otra vez instagram así que por favor dejen de ser ticto quiero ver solamente fotos de mis amigos sinceramente todos y eso es lo que yo creo que lo que está pasando mucha gente se ha empezado a quejar de que entonces no están viendo el contenido de sus amigos contenido de las personas que a ellos les importa sino que están viendo constantemente vídeos cortos vídeos cortos de personas que no conocen sino que simplemente vídeos recomendados y yo a mí me ha pasado eso y alberto pues obviamente también lo mencionó y seguramente si tienes instagram tú también estás sufriendo sufriendo de esto así que vamos a ver qué ha pasado que tú creas elberto y que tenemos y que tenemos que que o sea nosotros somos los que usamos la aplicación nosotros somos quienes votamos con cómo usamos la aplicación si nosotros queremos que las fotos se mantengan pues todo está en el consumo si consumes la parte de vídeo pues queda pasar con 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 la parte de la foto fue instagram facebook para empezar a descartar esa parte claro yo lo que pienso es que también face meta sabes meta facebook sabe que los usuarios jóvenes o la gran mayor el grueso de los usuarios no está ya en facebook incluso los usuarios se quedó en instagram entonces ahí ellos están como que tengo que o sea ya mi gallina de los huevos de oro se movió a esta aplicación y tengo que ver cómo yo emulo a la que se está comiendo el mundo que en ese caso estricto así que básicamente era eso lo que quería decir sino sin duda alguna o sea obviamente veremos qué va a ser cómo va a responder meta instagram ante esta respuesta de los usuarios porque sin duda alguna yo creo que ha habido muchas quejas o sea también un lado positivo verdad si era una persona que quizás pues no te interesa tanto la vida a tus amigos etcétera pues sin duda alguna hay un beneficio de poder tener acceso a todos estos ríos a todo este contenido de vídeos cortos para poder descubrir nuevas cosas descubrir yo lo utilizado para descubrir un poco más de inspiración para cosas que quiero hacer en mi escritorio en el estudio también porque obviamente pues me salen contenidos y vídeos enfocados en eso así que yo creo que hay un aspecto positivo pero sin duda alguna la plataforma no es de eso y aunque facebook instagram siempre ha querido ser la copia siempre se copiará las historias de snapchat creo que esto también le saldrá va 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 a ir directamente a eso también lo va a bajar un poco pero va a seguir trayendo los vídeos porque ese es el éxito así así lo demostró texto que tú crees claro no o sea yo estoy estoy de acuerdo pero ellos pueden mantener un híbrido ellos pudiesen mantener un híbrido así como como tienen la historia en la parte de arriba que es una parte completa mente diferente de la aplicación pues este tú puedes mantener la parte de vídeo separada de la parte de fotografía no este no sé no sé si me entiendes cuando tú tocas un vídeo en instagram pues el vídeo entra a otra plataforma que te siguen saliendo vídeos pues trabaja eso también con la foto o sea si me tienes creado un algoritmo de vídeo créate uno o sea trabaja de la foto porque muchas personas abrieron el instagram o tienen su instagram para subir solamente fotos no no todo el mundo es creador de contenido en vídeo hay gente que realmente tiene tiene ya a los fotógrafos todas las páginas este de diseño páginas de noticias no no solamente todos se crean en vídeo no no todo amerita un vídeo aparte de que el vídeo es más pesado y conlleva un nivel extra de trabajo en cuestión de postproducción y como tu trabaja eso así que entiendo la frustración de muchos usuarios lo puedo entender pues vamos a ver cómo va a seguir respondiendo la meta instagram a ver cómo va a estar cambiando esto que va a estar pasando nosotros seguiremos bien de cerca todo lo que pase y y y y y y